Hoy en El Explicador, uno de los conceptos más importantes relacionados con el tema del calentamiento global antropogénico es el de la huella del carbono. El examen de algunos de los temas relacionados con esta idea revela algunas de sus debilidades. Además, y en exclusiva para nuestros patreones, un experimento de frontera en uno de los mejores laboratorios del mundo sintetiza nuevos elementos químicos para entender mejor el funcionamiento de las estrellas extremas.